Toda la tierra ha visto al Salvador Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria Toda la tierra ha visto al Salvador El Señor ha dado a conocer su victoria Y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel Toda la tierra ha visto al Salvador La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor Toda la tierra ha visto al Salvador Cantemos al Señor al son del arpa Suenen los instrumentos Aclamemos al son de clarines Al Señor nuestro Rey Toda la tierra ha visto al Salvador